En esta noticia, 4.000 cristales fueron necesarios para preparar la ensalada de cangrejos más grande del mundo, en Balao, Provincia de Guayas. Los turistas disfrutaron de este evento. Cerca de 20 horas conllevó preparar la ensalada de cangrejos más grande del país, con 25 personas de Balao y 20 expertos de la Escuela Culinaria del Ecuador. Delicioso, disfrutado aquí en Balao, un rico plato que gustan los guayaquileños. Ustedes no son de aquí, pasaban por aquí. Sí, somos de Guayaquil, nos vamos para Machala, pero vimos el anuncio y nos quedamos en Balao. Tiene más sabor que los otros cangrejos de estos platos. Con ese exquisito plato, Balao celebró su aniversario de cantonización. El año pasado se realizó la misma actividad con 3.200 crustáceos, pero este año se rompió ese récord. 4.000 cangrejos, más o menos, lo que decían estos, los 6 que han venido de Guayaquil. Hoy, que la meta es servir 1.800 platos, y bueno, esperemos que durante todo el día nos visiten. Son más de 700 carrinas de cangrejos sacados que tenemos para ofrecer. Aquí se reproducen los mejores cangrejos del país, y los certifican autoridades, habitantes y expertos en la cocina. Es el mejor es por lo que aquí, digamos, no tiene contaminación aún, el cangrejo. Todos los maglares están, como prácticamente pueden servir. Balao está ubicado territorialmente frente a la isla plena, y eso ayuda a que precisamente tengamos la influencia del río, y se una con el mar, ¿no?, y el agua dulce con el agua salada, hacen una mezcla. Pero los cangrejos demostraron que no solo son buenos en la mesa, también a la hora de competir. En un cangrejódromo, varios participaron para que sus dueños obtengan premios en efectivo, mientras que aquellos que perdieron, terminaron en una olla. Con esta insólita noticia, digamos, al final...